Todos hemos pasado por esos momentos difíciles a la hora de aprender a tocar nuestro instrumento. Momentos en los que por nuestra cabeza pasa el aventar nuestro instrumento y darnos por vencidos. Sin embargo, debes entender que aunque al principio parecía que avanzabas más rápido que ahora, las exigencias y el nivel han subido, por lo tanto, es lógico que los desafíos cada vez van a ser más grandes. Sin embargo, yo también pasé por eso mismo, llevo más de 22 años como músico, y créeme que tú estás en el momento ideal para comenzar a aprender, ya que en mis tiempos no existían las herramientas de hoy en día, como la gran variedad de tutoriales y videos en los que puedes aprender. Te pongo un ejemplo, quizás no lo conozcas, pero hace algunos años, se filtró en internet un fragmento de una conferencia del grandísimo maestro Arturo Sandoval, un ícono de la música y considerado en su momento como uno de los mejores trompetistas del mundo. Originario de un humilde pueblo, Artemisa, Cuba, su talento y dedicación lo llevaron a alcanzar un estatus legendario en el mundo de la música. En este fragmento, Sandoval compartía con un grupo de jóvenes músicos de un conservatorio, una lección poderosa, no solamente sobre técnicas avanzadas o teorías musicales, sino sobre la actitud y la mentalidad necesaria para enfrentar la práctica diaria. Sus palabras eran sencillas, pero profundamente significativas. Nos enseñó las tres palabras clave que debemos tener en mente antes de empezar cualquier sesión diaria de práctica. Él nos cuenta cómo, precisamente segundos antes de ponerse a practicar una lección o una pieza bastante difícil, lejos de sentir esto como un obstáculo o un desafío, el maestro Sandoval, con las manos juntas en señal de oración y una mirada elevada al cielo, pronuncia suavemente estas tres sencillas pero poderosas palabras, las cuales son Gracias Dios, gracias. Estas simples tres palabras contienen una gran fuerza, ya que nos cambian por completo la perspectiva inicial que teníamos de ese ejercicio desafiante, ya que nos hacen reflexionar y entender que hemos tenido la fortuna de haber nacido en una época y en una región donde se nos permite ponernos a practicar. Pues en este mundo, a pesar de los grandes avances tecnológicos, todavía hay lugares donde absolutamente nadie tiene acceso a este tipo de aprendizaje, y por ello debemos estar agradecidos. Pero la gratitud, si bien es esencial, no es suficiente por sí sola. Aquí es donde los principios del estoicismo entran en juego, ofreciéndonos una guía invaluable en nuestro viaje musical. Control y aceptación. El estoicismo nos enseña sobre la importancia del control sobre nuestras acciones y la aceptación de lo que no podemos cambiar. En la música, como en la vida, hay muchas cosas fuera de nuestro control. El talento natural, las oportunidades que se nos presentan, incluso el tipo de instrumento que podemos permitirnos. Sin embargo, lo que sí está bajo nuestro control es cuánto esfuerzo y dedicación ponemos en cada práctica, en cada lección. Debemos enfocarnos en nuestra propia mejora y no compararnos con los demás. Cada uno de ustedes está en su propio camino único. Persistencia y disciplina. Los estoicos enfatizan la persistencia y la disciplina. Estas son cualidades cruciales para cualquier músico. La disciplina es lo que te mantiene practicando día tras día, incluso cuando no ves mejoras inmediatas. La persistencia es lo que te impulsa a superar esos momentos de frustración y desaliento. Recuerden, el progreso rara vez es lineal. A menudo, es en esos momentos de estancamiento donde realmente estamos creciendo, donde nuestras habilidades se están refinando y fortaleciendo. Aprender de los desafíos. Los estoicos también nos enseñan a ver los desafíos como oportunidades para aprender y crecer. Cada dificultad en la música es una gran oportunidad para desarrollar. No solamente nuestras habilidades técnicas, sino también nuestra paciencia, nuestra empatía y nuestra comprensión de la música misma. Cuando una pieza o una lección parecen imposibles, cuando tus dedos simplemente no se mueven como quieres, no es un signo de fracaso, sino una invitación a profundizar en tu práctica y en tu comprensión de la música. La virtud y la excelencia personal. Finalmente, el núcleo del estoicismo es la búsqueda de la virtud y la excelencia personal. En nuestra jornada musical, esto significa esforzarnos por ser la versión de nosotros mismos como músicos y como personas. Significa practicar con intención, escuchar con empatía y actuar con integridad. No se trata solo de tocar las notas correctas, sino de hacerlo con pasión, con honestidad y con un profundo respeto por el arte que estamos practicando. Así que, te hablo a ti, que estás aprendiendo a tocar tu instrumento. Te invito a abrazar estos principios estoicos en tu viaje musical. Encuentra fuerza en la disciplina, sabiduría en los desafíos y alegría en el acto de crear música. Y ahora, les hablo a todos ustedes. Recuerden que cada nota que tocan, cada ritmo que dominan, es un paso más hacia la excelencia. No solo como músicos, sino como seres humanos completos. Y en esos momentos de duda, recuerden las palabras del gran maestro Arturo Sandoval y la profunda gratitud que debemos tener por la oportunidad de hacer música. Gracias, Dios. Gracias. Por esta oportunidad, por este momento, por cada desafío que nos hace crecer, sigan adelante con disciplina, con pasión y sobre todo, con la música en su corazón. Recuerden que este es su canal de confianza, Maestro Aguirre.